Y ya está la noche. Ya no sé a dónde ir, tal vez tengas la razón, me he cansado de esperar. Si es tanto grande para ti, ya no entiendo por qué, lo sencillo se complica. Lo sencillo se complica. Convierto en tu peor enemigo. Convierto en tu peor enemigo. Convierto en tu peor enemigo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? ¿Para qué quieres jugar conmigo? Convierto en tu peor enemigo. Convierto en tu peor enemigo. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!